¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Me la mataron entre los dos. Son dos asesinos. Hay que darle cárcel porque la jueza lo está protegiendo y tienen sus cosas tapadas ahí para soltarlo. Pero esto no se queda así. Hay que evitar derrames de sangre en la vega, que sigan ocurriendo tantas justicias. Como mataron a esa pobre infeliz, me dejó una niña huéspeda de cuatro años. Tienen que hacer justicia, justicia. Yo pido justicia. Justicia, pero damos justicia. Justicia, que no suelten que son los delincuentes, que son de basura. Queremos que el pueblo de la vega sepa que la familia de Angelina Gordi está aquí reclamando justicia. Reclamando justicia. Que si no hacen justicia la justicia de la vega, nosotros vamos a hacer justicia por nosotros, por las manos. Queremos poner eso claro. Llegarán ustedes hasta la última consecuencia. Hasta la última consecuencia, donde sea. Claro, que si está para el capitán, no vamos. Para el capitán, no vamos. Porque hay mucho tráfico de influencia aquí. Hay mucho tráfico de influencia aquí en la vega con ese caso. Todo, está todo, todo, todo. Está toda la prueba de un nacido y de todo. Hay video de grabación y hay de todo aquí. ¿Qué dice la grabación? ¿Fue él o fue ella? Todos. Los dos fueron. Fueron los dos. Él la citó en un sitio, a ella, y después llamó a la mujer que fue para que la mataran entre los dos. ¿Andaban los dos? Los dos andaban. Le dieron una muerte a esa niña, que eso da pena. La muerte que le dieron ellos a esa muchacha. Los dos la mataron a ella. Lo que queremos poner claro es que queremos justicia. Si no hacen justicia, vamos a hacer justicia con nuestra propia mano. ¿Por qué es que la jueza tiene todo amarrago ahí adicto? Tiene todo amarrago a la jueza para su tragueta. Porque suerte es que son dos delincuentes. Son dos delincuentes. Son dos delincuentes que acaban con la vida de mi hija. Señor Jesús, da justicia, Señor, da justicia. Tú sabes que me acaban con la vida de mi muchacha. Me dejó una niña huérfana, una niña llorando, mamá. Mamá, búscame a mami, búscame a mami. ¿Dónde está mami si nunca va a llegar? Nunca va a llegar tu madre, mi amor. ¿Cuántas veces le pasó por arriba a ella en el carro a su vida? ¿Tú sabes? Se le pasó por arriba a ellos, a ese infeliz. Me le destrozaron la vida. Ay, me llevo una muerte. ¿Qué tú no te imaginas? La muerte que le llevan a esa muchachita. Esos son dos asesinos, dos basuras. ¿Por qué creen ustedes que hay influencia? Por la jueza. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque la jueza lo tenía trancado una semana en su casa. Y después vino de madrugada y lo entregó. ¿Otuna vez que ustedes ninguno se dieron cuenta? Ninguno se dieron cuenta. Ninguno tiene grabaciones de cuando lo entregaron. Porque la hija del jueza vino y lo entregó. Hay tráfico de influencia en este caso. Queremos poner la cosa clara. Antes de que pase más desgracia aquí en La Vega con este caso. No se puede quedar así. Que las familias de nosotros tampoco no son una familia que está atrás. Eso no va a quedar así. Si a él lo suelta, que tenga la consecuencia, ¿qué es lo que? Porque no vamos a hacer eso así. Con una niña que mató. Con una niña que mató y la mataron entre los dos. Se lo digo a él y ahora, si lo sueltan a ellos, van a tener la consecuencia, ¿qué es lo que? Porque nosotros tampoco somos una gente que somos de problemas. Pero si lo sueltan a él y la sueltan a ella y así por así, no hay problema entre la familia. No hay problema entre la familia, se lo digo así. Ya ustedes saben, tengo más nada que decir. Ya ustedes saben, ustedes ven aquí, que esto sigue.